Vale, ok, pues ahora tocan reacciones Vamos a empezar viendo primero Free Memes A ver qué peden Ok, el último de Free Memes es este, hace dos días Este fue el que... ¡No mames! ¡Bruh! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Qué sad! F F en el chat, boys Este es el anterior de Free Memes, el 58 en vez del 59 ¿Ok? ¡I love you! ¡Ja, ja! ¡Wa! ¡Qué verga! ¡I love you! ¡Wa! ¿What the fuck? ¡Wa! ¡Wey, quiero un gato así! ¡Ay, love you! ¡Wuey! ¡La música de Diez Pieren es lo mejor! Hey, dad, ¿immダ accessing my back for me? ¡Uh! ah ¿qué? güey, ¿qué harían si entran a un baño? ¿qué harían si entran a un baño y ven esto? güey, es que no sé yo me voy a otro baño, te lo juro aunque me esté cagando así aunque tenga ya ya esté afuera, yo te lo juro que me voy a otro baño, what the fuck y mira cómo le hace el vato los memes de Fiker no sé por qué me da tanta risa ok, el vato busca ¿cómo hablarle a una chica? bueno, ¿cómo hablarle a las chicas? y sale chica le pegan las putizas ok Te fuiste a la chingada Este si lo vi De que salía la caption Y luego Tal cual Se lo mostré de hecho a un amigo ahorita que vino Porque literal cuando llegó mi corte dijo Que pedo con tu RGB ¿Qué dice? ¿Cómo actuar cool En frente de una chica Es que Un día vamos a reaccionar a esta página F O que ¿Qué va a hacer eso? Yo quiero jugar Mario Kart en un Walmart ¡¿Los derecitos tenses que hay aquí?! ¿¡¿WHAT?! ¿Yozul?! ¡¿¡AHIAH! ¡¿Los derecitos tenses que hay aquí?! ¿¡QUAT ? ¿¡GAS!!! ¿¡WHAT!? ¿Qué? ¿Es un gato? ¿Es un gato dron? ¿Ok? Creo que lo he visto todo ¿Un gato dron? Pues bueno, hasta ahí, free memes por hoy Nada mal ¿Qué vole? ¿Un pingüino? Búscale, güey, por ahí deben haber No los veo, güey Sí, güey, ahí están a la derecha No sé, sí Ah, ok, ya ¿Cuánto es? A ver, son 15 pesos, por favor Chido Ah, por cierto, esto es un asalto, ¿no? ¿Ah? No te hagas, güey, es un asalto esto ¿Entonces no quieres el gancito? Sí, a huevo Pues cuesta 15 pesos, güey No, te crees muy gracioso, animal Soy un asaltador profesional, cabrón Ya, ya Esto es misa, ¿no? Dinero cochino, güey Pues que quieres, te puedes llevar el gancito si quieres también No, no, dame tu pantalón ¿Qué, güey? Dame tu pinche pantalón Está bien, está bien, ahí está Ahí está Ok No, no lo he visto Ay, 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 ¿por qué suena tanto ruido aquí, eh? Ahorita lo checo Soy el encargado de la tienda y... Carlos, ¿por qué no tienes pantalón? Hacía calor Me vale madre, ¿quién eres tú, ok? Esto es un asalto Carlos, ¿ya pagó el gancito? Pues no, todavía no Ya pagó por esa arma ¿Qué? No mames, yo la traía desde mi casa A ver, ¿cómo me comprueba que no la agarró de aquí? No mames, no venden armas aquí ¿Pagaste por ella o no? Pues no Pues póngalo Eh, güey, pero es mía Tenemos cámaras de seguridad Para saber si te la robaste o no Pues míralas, güey, no me la robé ¿Qué tal, güey? No tiene sentido Carlos, ponte el pinche pantalón Ah, chale, se sentía bien rico Y todo para el pinche arma No te hagas pendejo Puro que es mía, güey, mira Hasta tiene escrito mi nombre aquí abajo A ver si es cierto Ah, no mames, si es cierto Te dije, imbécil Bueno, cabrón, todos se pueden equivocar, ¿ya? No, güey, desconfiaste de mí Ah, güey, perdón No, no, no Tienes que demostrar que realmente lo sientes Bueno, pues, ¿qué quieres? El pantalón de ese vato No mames, ¿pa' qué? Oh, eso es mi pedo, güey Pues bueno, Carlos, dale el pantalón Pues bueno, ahí te van ¿Qué haces si llegan y te asaltan? Y te piden tu pantalón Yo no sabría cómo reaccionar Digo, sí se lo daría Pero me quedaría como ¿Qué? Ocho cosas que nunca aceptarán No opto para pumistas, ¿eh, Chad? Cuidado Un aficionado a los pumas Número ocho No tienen el palmarés de equipo grande ¡Ey! Únicamente han ganado siete Títulos en su historia Muy por debajo de los dos Ganamos el Mundial en la Champions ¡Tonto! Están por debajo de Toluca y Cruz Azul Y seguramente pronto se Pero arriba del Madrid y del Barça Como debe ser Alcanzado por los Tigres Simplemente un equipo con tan solo siete títulos No merecería ser llamado grande ¿Cómo que no? ¿Cuántas Champions tiene tu mamada, eh? Hijos de la América No, 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 maestro De la América no Somos hijos del mundo O sea Ya saben que El pumas es un meme Pero qué estupidez ¿Qué? A ver, güey El gato tosiendo Es el mejor meme del año ¿Qué? ¡Sí se parece! ¿Qué? ¿Qué? Hijo de puta Cuando le tronaron la espalda Mordió a los madres esas Güey, me acuerdo que una maestra Hacía eso con los dientes O sea, que lo hacía así Y con los dientes O sea, como tenía las uñas largas Con los dientes Hacía así como si se tronaba la nariz Güey, a mí me daba Me daba mucho No sé, me daba mucha cosa Escuchar eso O sea, que hacía como Pero no, ¿cómo era? Es que no tengo uñas En toda esta de la verga Pero Hacía con los dientes Y hacía como si se le tronaba la nariz Güey Ni yo de 12 años Se traumaba con eso Era como Verga Mi maestra está rompiendo la nariz What the fuck Oh, necesito uno de esos Qué útil What the fuck Ok Sí, mis hijos estarían perfectos Con uno de esos Está peor que la chava Que se estampó contra eso Ya sabía, güey Mira, mira Atentos al baile Güey, esa es una joyita Ese ya lo mostré Un putazo de veces Pero, güey Es el mejor doblaje De la rosa de Guadalupe Que hay en la vida Este lo amo, güey O sea Es mi video favorito de la rosa Aristóteles fue un filósofo De la antigua Grecia Que se encargaba De cosas muy interesantes Como por ejemplo Ahí te va Maestra, este güey está raro Yo no ando pedo Él anda marihuana Vamos a hacer un regalito Un tequelita reposado Ay, mira ¿Qué se debe esta chulada de regalo, eh? Pues es que me siento mal Porque sigo pedo Le falto el respeto Y eso no está bien No es correcto Aristóteles fue un filósofo De la antigua Grecia Que se encargó Cuéntame, suélteme Aristóteles fue un peroso Vos del antigua Grecia Que se encargaba ¿Qué pedo? ¿Qué? 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 Mi pan en vinagre o en refresco o en miados Mira Oye, hija No se vea eso Me saqué de onda Dije ¿Qué the fuck? La reacción de la abuelita ¿Qué pedo? ¿Qué te traes, pinche Belinda? Es que no puedo con eso Déjame, amiga, en paz, cabrona A mí nadie me grita, culerita Sáquese la verga ¡Hola! ¡Mi amiga! ¡Quítate! ¡Amiga! Ahí te voy Sí, sí, lo que te dieron en tu madre La cara de la niña ¿Qué pedo? Se trabó Se llamaba Vamos a esconder Ay, no, qué buen video Este video es una joyita, hermanos Es una joyita Ustedes tienen que poner en el chat ¿Qué creen que fue primero? ¿Qué crees que fue primero? ¿Dóminos o Pizza Hut? A ver, ¿qué dice en chat? ¿Dóminos o Pizza Hut? Yo creo que Pizza Hut Siento que Pizza Hut fue Es más antiguo Pero ustedes, ¿qué opinan? El vato que se infarta jugando Pizza Hut Dominos Pizza Hut Pizza Hut Dominos, Dominos Barca Pumas Ah, bueno, va Ah, bueno, pasa a ver Hot 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 Dominos, Dominos Dominos Pizza Hut Pizza Hut Todo el mundo dice Facebook Lead Easy Facebook Sí, según yo es Easy Facebook Venga Dos de dos Dos de tres Sí, o sea, en Instagram Era mucha diferencia Bomba atómica o hombre en la luna Ah, esta me la sabía La bomba atómica la tengo clarísima Hombre en la luna Yo digo que hombre en la luna La tenía clarísima Porque me sabía la fecha del hombre en la luna Pero es obvio Bomba ¿Ustedes dicen que bomba? No, según yo fue el hombre primero No sé A lo mejor tienen razón A ver, la bomba fue en 1900 No, según yo sí fue antes Espérate No, no, no No, espérate No, no, no No, sí, fue la bomba De hecho Fue la bomba Fue la bomba Fue la bomba Sí, sí, sí Es la bomba, ¿saben por qué? Porque estaban luchando por No, no, pero ¿Sabes qué pensé que era? Pensé que era la bomba atómica de O sea, la explosión de Hiroshima y Nagasaki No, pero es bomba atómica en general, ¿verdad? No, sí, bomba atómica Bomba atómica Bomba, bomba Respuesta correcta es La bomba Es la bomba, es la bomba Ok La mayoría del chat va con Adidas Pero yo voy a ir con Nike Si me equivoco soy pumista Por favor ¡No! Chinga tu madre de Dios Barbie, Barbie Voy con Barbie Voy con Barbie Pero no sé Es que Hot Wheels está bien Hot Wheels también tiene un montón ¿Ustedes qué dicen? Yo voy con Barbie Porque sé que Barbie es viejísima Pero no me acuerdo Hot Wheels cuando es Bien Sí, yo sabía que era viejísima Barbie Bueno, Chávez, hermoso precioso Yo creo que me va a pasar a despedir No me acuerdo No me acuerdo Yo creo que me va a pasar a despedir